Para evitar que los campesinos realicen quemas agrícolas como parte de la preparación para limpiar sus terrenos, el comisariado ejidal de Emiliano Zapata mantiene reuniones con los hombres del campo de esta demarcación. El comisario Eduardo Alba Rodríguez refirió que este municipio tiene tierras inclinadas y la humedad es buena, por lo que estas prácticas están casi erradicadas. Agregó que la limpieza de los terrenos en más del 90% del municipio se realiza cortando a mano la hierba crecida, recomendación emitida por parte del personal de la Comisión Nacional Forestal. Ahorita que no hagamos lumbres junto a los bosques, ni en nuestras parcelas, casi nos dejan ahorita que hagamos incendios, nada, nada, sí está prohibido. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.